¡Hola viajeros! ¡Ay, te caes, borda! ¿Qué creen? Se me rompió mi luz Vean O sea, si prende Pero tenía un clip Que se ha apretado aquí Y ya lo pude poner en el tripié Y ya tenía que estarlo agarrando Ni modo Ya me las ingeniaré Pero bueno Hace mucho que no les hacía un video Sobre mi historia Hace exactamente 4 meses Hace como 2 semanas grabé uno Y no sé qué pasó con el celular Lo tengo en el celular Y sí se ve y se reproduce Y lo quiero pasar a la compu Con cable o por correo Así Y me sale que está dañado Así que Ni modo Lo volví a grabar Pero está bien Porque como que tengo Tengo más actualizaciones Como que ya actualicé Lo que iba a actualizar Así que bueno Está mejor Pero bueno A ver En resumen Yo estoy bien José está bien Sigo yendo a A terapia Con la psicóloga Con la psiquiatra Voy cada 2 meses Y en el video anterior Les había dicho Que me estaban quitando Un medicamento Y durante el vlog Les he dicho Que ya me han quitado Un medicamento Y que nada más Me queda uno Pero para los que no lo ven O no los han visto Un resumen rápido Yo tomaba 2 medicamentos Que una se llama Y la otra se llama La vacina Y Me van bajando Según como voy mejorando A este día de hoy 20 de febrero Ya no tomo medicamentos Si Estoy muy emocionada Estoy muy feliz Porque yo quería poder Estar bien Por mi misma Que mi cuerpo pudiera Producir lo que No producía Que se pudiera estabilizar Solo Hablando de mi cerebro De los químicos Que no me pregunten bien Cómo funciona Porque ni yo sé No he entrado Como que a fondo Pero yo cuando esté Perfectamente bien Lo voy a investigar Para decirles Porque Si hay mucha gente Que me dice Como que no crean Los medicamentos O así Y yo creo que ya A esta altura No es de creer O sea Si sientes mal De los tomagos Y tomas una pastilla Pero si estás mal De mi cerebro No ¿Cuál es la lógica ahí? Pero bueno Luego les investigo Esa parte La cosa es que Ya no estoy tomando Medicamentos O sea Ya tengo Como Semana y media No No se crean No Como dos semanas Y media Así Medicamento Free Completamente Cero Nada Que emoción Y lo bonito Es que Si estoy pudiendo Dormir Si estoy tranquila No he tenido Episodios de ansiedad Si he tenido Adiós malos Pero no Así como En respuesta A la falta Del medicamento Entonces como que Todo parece estar Muy bien Por esa parte A la psiquiatra La vuelvo a ver Dentro de dos meses Como que ya No sé si ya Para la alta completa No estoy segura Ya les contaré Y a la psicóloga La estoy empezando A ver otra vez Semanalmente Van dos citas Y la razón es que Aparte de que Porque voy a dejar El medicamento Y la psiquiatra Me aconsejó Que tuviera Como que esa otra herramienta Ese otro apoyo Porque Vamos a empezar A trabajar Una parte Como Como lo que sigue En mi Proceso de sanación Y lo que sigue Que no me Agraba tanto La idea Es el perdón No estoy muy segura Como que implica El perdón Lo que si me aclaro Ella es como que No porque perdonara Quiere decir que Voy a Retomar Como que La relación Con mi papá O que Va a entrar otra vez A mi vida O ni siquiera Que no quiere decirle Oye te perdono No O sea no Es como que Algo más Para mí Estamos en eso Y aparte Fui porque Yo quería Bueno Quiero Trabajar Como que La parte física En uno de los videos Anteriores Ya se los pondría Por alguna parte Les conté Que A mí el tacto No me agrada En general Obviamente José sí me abraza Y mi mamá me abraza Y mis amigas Sí me abrazan Y sí Y sí Doy besos Y todo eso Pero En sí no me gusta Que me toquen Mi cuerpecito Y aparte Pero no es como que Nada más que no me gusta Es como que Mi cuerpo reacciona De una forma negativa Así como que Repelo Así como No, no O sea no No me agrada Y todo Claro que tenía que ver Pues con que El abuso que yo sufrí Fue físico Entonces pues El cuerpo Sí Tiene memoria Se acuerda De las cosas Y en algún momento Me había practicado Que para reemplazar Un 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 Una memoria Como que Un recuerdo De algún tacto negativo El cuerpo Necesitaba como que Reemplazarlo Con un tacto positivo Pero claro que No es como que De un día para otro Se tiene que trabajar Y sí Y así me decían No pues Tú trata de De Pues sí De dar pie Por ejemplo Que recibir abrazos Y cosas así Pero pues Hay como que Cosas específicas Y más en la intimidad Que es donde más Se nota Porque pues es como Que la mente Bueno por lo menos Mi caso Es Tachó Toda la intimidad sexual Como algo negativo Es como Como bueno A mí me lastimaron Yo sufrí Entonces el tacto así De ese estilo Es Es malo Y Cuando pasé Pues no me va a gustar Es como que Todo lo que se va Este ¿Cómo se dice? Todo lo que se Va Produciendo A raíz Del abuso Y sí Pues a mí sí me cuesta Esto es un canal Completamente El público Y lo va a ver Cualquier persona Que quiera verlo Y no me importa Porque Ese es el punto Que la gente Que lo necesite verlo Y escucharlo Y entenderlo Lo puede hacer Así que si El tema a ti te da Como que Ay pudor Así La sexualidad Del sexo Y todo eso Pues no lo veas Y ya Pero en sí Yo lo que quería Era poder tener Un contacto sexual Bueno Quiero poder tener Un contacto sexual De una manera sana Y yo poder disfrutarlo Y que mi pareja También lo disfrute Y que Mi cuerpo No tenga como que Bloqueos O candados En sí A raíz De lo que me pasó Claro que los tiene Rita Porque Porque Mi manera de defenderme En ese momento Cuando estaba chiquita Pues fue bloquear todo Entonces Tanto lo bloquea Que Hay cosas Que yo desconozco Que Que mi cuerpo Puede que no le gusten O que mi cuerpo No conoce Porque Yo prefiero Como que cerrarme Así Nadie me lastima No me haga nada Y me encierro mi burbuca Eso preferí pues Ahorita ya no quiero O sea yo quiero Como que bueno Como cualquier otra persona Puedes tener Sentir placer O Alguna excitación O Que no sé Algo le produzca Maripositas O yo que sé Como no quieras ver Que es lo normal Porque el cuerpo Tiene instintos Y reacciona Bueno pues Es lo que yo quiero Yo quiero poder tener eso Y no quiero tener que decirle A mi cuerpo Oye cuerpo Ahora te van a besar Y vas a sentirte bien ¿Sabes cómo? O por ejemplo Con José B Pasa que Se me quiere abrazar De alguna forma O algo así Tengo que poner yo Mi mano primero Y luego poner su mano encima Para que funcione Y les había contado Un poquito de esto En el otro video Pero así es lo que Yo no quiero tener que hacer Como que yo Aparte porque En mi caso Tengo con mi novio Casi seis años Y digo Oye ¿Cómo? O sea Cuerpo ya Lo conoces ya Es él No sé qué piensa José Que les platique eso Pero ¿Qué creen? Como esta es mi intimidad La puedo platicar Pero ya no voy a platicar nada No se preocupe Y eso se lo respetamos a él Pero él está bien Y entonces Bueno es lo que Quiero trabajar Y me dijo La psiquiatra Digo la psicóloga Que ella no sabía Hasta dónde Podíamos trabajar Porque pues Uno no es como que Su fuerte Y dos Depende de Qué tan arraigado O de qué forma Está marcado Como que tu cuerpo Y tu mente Arraiguen un trauma Si es una cosa Que yo no puedo trabajar Te voy a decir ¿Sabes qué? Esto como que Se sale de mi área Y me va a Acadenar con otra persona Eso fue lo que me dijo La primera vez Pero la vi El sábado Y empezamos Como que A retomar ese tema Y por lo que Ella me preguntaba Ella como que Quería saber Qué tan fuerte Estaba mi base De como De lugar seguro Para ver Si me podía Empezar a mover Pues todo lo que Nunca hemos movido Lo que me dijo Si yo Si yo Veo que no Estás como que Todavía Preparada Para eso te voy a decir ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque Eso puedes engañar En una crisis Que sí me pasó Una vez Cuando Cuando tuve Mi intento de suicidio Dice ella Que tuvo mucho que ver Con que Mi cuerpo y mi mente Como que Entraron en crisis Porque ella me mandó A un A un ¿Cómo se llama? Es una terapia Que es con la Con el nombre Y bueno Y de ahí salió Que me movieron Todo lo que no Tenían que haber movido Y total crisis Total Esa fue la historia Pero bueno Ahorita ya Con lo que vimos La sesión pasada Me dijo que no Que al parecer Estoy bien Estoy fuerte Y que tengo Como que Una base segura Y puedo empezar A trabajar Ese tipo de cosas Y le quiero Praticar Que esa base segura Realmente Lo que En lo que consiste Es en que Mis relaciones afectivas O sea El amor en sí Que tenga en mi vida Este Bien Este sólido Y este fuerte Y cuando Ya cuando Como que acabo La sesión Le dije No manches O sea que Suena súper cursi O sea Se lo practico Y digo Ay ¿Qué crees? Lo que me está Sanando O curando O como que Lo que me ayuda A estar bien Es el amor Y digo No manches Qué cursi Pero es que Es muy real O sea Ese es el poder Como que tiene El amor Yo por ejemplo No No es tanto Como que Amor de De novela O así Es como que Todo el tipo De amor Que puedes ver Como que a tu alrededor Que te ayuda A estar bien Yo con ella Como que A mencionar Como que Bueno a ver Dime Que Me dijo Mencioname personas Uno personas Que Sean como que Tu apoyo Si te llegas A poner mal O bien Que sean las personas Que te han ayudado A estar bien Este tiempo A lo mejor No que Tengas un problema Y les hablas Pero que Gracias a esas personas Tienes como que Una base Pues de tranquilidad De felicidad De confianza De calma Y todo eso Porque esto es lo que Queremos saber Y ya Y empecé con mi estado No pues que Mi prima No que mi tía Mi mejor amiga Obviamente José Y así empecé a decir O sea Desde lo obvio Que es mi novio Hasta lo más básico Que es mi sobrina O sea Bueno no básico Sino como que Tú dirías A lo mejor no lo conté Pero es porque Ella ni enteraba Esta situación Que lo resumí mucho También porque En mi día a día Son de los que más veo O con los que más Contacto tengo O sea Hay muchas personas Que a lo mejor No me entiendo En este momento Pero no es que No las estoy considerando Pero pues no me oponen A todos Uno Y dos Porque a lo mejor Están Pero no están Como que Tan 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 presentes No sé si me expliqué Y no es por hacer Sentir mal a nadie Pero sí como que Ella quería como que Bueno si el día de mañana Te pones mal ¿Quiénes te ayudarían? ¿No? Como que En quienes piensas tú Que tienes como que Ese apoyo Y ya bueno Total Ya dije yo Qué cursi Pero qué bonito Que Uno Qué bonito Que el amor Tenga tanto poder Y dos Qué bueno Que me estás diciendo Que estoy bien Que estoy fuerte Y que lo puedo Sigue trabajando Y sí Obviamente En la consulta Pues sí lloré Y así Pero realmente Me duró Comparado con lo que Me duraba antes Una crisis Pues nada O sea como que Ah bueno Sí te da sentimiento Lloras y todo Pero te tranquilizas A seguirle Y ya O sea Estuvo muy padre Esa parte A mí me gustó mucho Porque yo pensé Como que A mí me da mucho miedo Cuando me pongo Como que mal En algún sentido Porque me da miedo Recaer Porque normalmente Es lo que me pasaba Pero ya no Bien Bueno Total Esa es otra cosa Que vamos a trabajar Y luego También Te voy a contar Una parte Que no es tan agradable Para mí contar Uno Por las personas Involucradas Y dos Porque 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 sí me duele O sea me gustaría Que no fuera el caso Como que Que esta parte No aplicara en mi historia Pero pues sí aplica Y creo que Tiene mucho que ver En cómo pasó todo O sea porque igual Si la persona Que abusó de mí No hubiera sido un familiar Hubiera sido Un extraño O un maestro O algo así Como que alguien externo A tu familia Sería diferente No digo que sea más fácil Porque no es más fácil Solo será diferente Pero bueno En mi caso Lo que pasa ahorita Es que Estoy como que Entrando En una Ay es que Está me toque a ver A ver Ya habló conmigo La psiquiatra Habló conmigo Una prima Habló conmigo La psicóloga Hablé con José Ya lo tengo Súper claro O sea Y Pero me cuesta mucho Aceptarlo Y es que Contrario a lo que Yo pensaba Durante este proceso Como de Volver a estar bien Y de Fortalecerme Y de superar el trauma Y todo lo que Conlleva Salir de la depresión De la ansiedad Del estrés Todo eso Yo Mi ideal era que Mis relaciones Interpersonales Con la gente que me rodea Mejoraran Y donde Me voy dando cuenta Que no es así Por lo menos No con mi mamá Yo a mi mamá La amo Y yo he tratado De hablarles A ustedes De ella Como Lo más Objetivo posible Sin encubrir A nadie Pero tampoco Culpando a nadie Porque no se trata De eso Y yo lo que He intentado Siempre Con mi mamá Es estar Mejor Cada día Porque no cuesta tanto Porque para mi En una parte De mi cabeza Que ya me dijeron Que no es el caso Para mi Este escenario Era como que Bueno Kim es la víctima Y luego El papá Es el agresor Y luego está La mamá El hermano Y la hermana Que no tienen La culpa De nada Que no son responsables De nada Pero que hasta Cierto punto Tuvieron Que involucrarse ¿Verdad? Bueno Mi mamá No vive fuera Entonces pues ya Es más difícil Que se involucre Mi mamá No está aquí Pero pues Yo no le Inculpo de nada Ni pienso Que tengo que Responsabilizarse En nada Y mi mamá Pues sí Porque mi mamá Pues es como Que siempre fue El puente Entre Kim y el papá Y me acuerdo La que supo La primera Que supo De mi familia Y que pues Ahí sigue Y no hizo nada A mi parecer No hizo nada Pues yo hubiera Querido que hiciera Otra cosa A lo mejor Van a decir Ustedes Bueno Que quisiera Pues no sé Que se separara O que me sacara De ahí O que lo denunciara O no sé Tantas posibilidades Que hay Lo que sí Lo que sí No quería Que hiciera Era que se quedara Agallada Como lo hizo Entonces Esa es como Que la responsabilidad Que yo le cargo A ella De que bueno No actuaste Como yo hubiera Que lo que actuaras Pero también digo Lo digo yo Y lo dicen Muchas personas Yo en tu lugar No hubiera hecho eso Pero como no estamos En su lugar Realmente No podemos opinar Es como que Lo que me tiene Más tranquila La cosa aquí es Que Cada que Pasamos el tiempo Yo y Bueno perdón Mi mamá y yo Nos alejamos un poquito más Ella está como que Pues en dos cosas Y yo estoy en las mías Y Yo hice como que Una prueba De que traté de Buscarla Menos Y dije Pues a ver si ella Me busca más Y no Digo no es que no me busque Pero Yo hubiera querido otra cosa Entonces Como que fueron así Como que Diferentes cosas Eh Que Me hacen a mi sentir Como que Pues es que Definitivamente Ella lo eligió a él Y como que yo estoy Como que Ah pues Si bueno Tú estás después Por así decirlo Y esa parte Me duele mucho Porque yo le sé A mi Psiquiatra Y mi psicóloga Es que entonces ¿Qué debo hacer yo? O sea Me debo de aguantar A Comportarme Como ella espera Por decir Si la quiero ver en navidad Tengo que ir yo A meterme a su casa Ahí con Con Mi papá Aunque a mí me duele Verlo a él Y así Nomás por estar con ella O sea Es como que Eso es lo que yo Tengo que aguantarme O por ejemplo Si la quiero ver Porque Lo que ha pasado últimamente Por ejemplo Del día de la madre O su cumpleaños O así Yo la tengo que ver Un día después Porque como ella Lo quiere pasar Con mi papá Y con mi hermano Y pues dice Eh A por hecho Que yo no Este Pues tengo que ver Y después Es como que Este tipo de cosas Son donde más me cala Porque pues Se supone que mi mamá Y la mamá Me decían a mí Tanto la psicóloga Como la psiquiatra Pues es que no es No es como que Tengas que verlo Como que te eligió a ti O a él O sea Simplemente Ella está Viviendo Su vida Como ella lo está decidiendo Y lo tienes que aceptar Y ya Hasta ahí O sea No hay como que bien ni mal Como que Cada quien toma sus decisiones Y por amor Aceptas Este A los demás Como son Claro Esta frase De El amor acepta Es como que muy Subjetiva Porque también Yo no estoy Este A favor de que la gente Acepte malos tratos O cosas así Por amor Tampoco Porque eso de que Las parejas De que Ay es que no me pega Pero porque mi mamá Dude no O sea No No Pero bueno Hablando de mí Entonces me hacían eso Y entonces yo le dije Y que quiere O sea Que Que más puedo hacer yo Y pues me dijeron Que básicamente Lo Lo mejor sería Como que yo pintara Una raya Como que No que Me alejara Ni nada Pero Como que yo Para mí misma Decirme A ver Tú para estar bien Es que pueden ser Estas reglas En cuanto a tu familia No vas a dejar Ni que te chantajeen Ni que te hagan Estar donde no quieres estar Ni que te hagan Hablarle a la gente Que no le quieres hablar Es el tipo De que tú ves Que realmente Por lo menos En la cultura mexicana Es como que Muy arraigada De que Es que saluda A tu tía Porque no se Que Es que Así Como que la familia Es así Bueno No todas Pero así de que La familia Es primero Y es lo más importante Y es primordial Y los mayores Siempre tienen la razón Y cosas así Bueno Así me hagan a mí Entonces como que Yo creo que por eso Me cuesta como Como que Contemplar la idea De que Una mamá O un papá No sea parte de mi vida Y más porque Como que veo que Pudieran serlo Bueno Él no Pero mi mamá Y mi mamá Sí Como que Como que No la veo Amarrar en manos Ni nada Como que Para que tú digas Ay no Puedo ver si te entienden Pues no Simplemente Está haciendo Y viene de una forma Que Aunque a mí me duela Se lo tengo que respetar Yo con mi mamá Creo que no estoy Ni enojada Hace unos días Sí estaba Es así Como que Yo estaba Como en un plan De ¿Por qué? Como que Queriendo entender Y Teniendo que Tener una razón Lógica para mí De por qué Mi mamá Seguía en esa casa Viviendo con Ese señor Teniendo a mi hermano También ahí Metido Y Pero pues no Ya Ya me están haciendo Ver que Pues es que Ella no es víctima De nada Es como que Es un adulto Completamente racional Completamente Bueno Como así Completamente capaz De tomar Decisiones Y es que Si ella quiere estar Y ella es feliz Pues yo me tengo Que aguantar O sea Y eso para mí Representa un problema Y eso a mí Me afecta en algo Pues entonces La que tiene que hacer algo Soy yo O sea Alejarme Es necesario O lo que sea Que tenga que hacer Pero no puedo Cargarle como Que haya la responsabilidad De que yo Me moleste O me sienta O tenga algún problema Porque ella está ahí Porque pues A fin de cuentas Pues la vida es de ella Ya no Ella sabrá qué hace Por eso es como que Me 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 dolía esa parte No sabía qué hacer Pero bueno Yo ya estoy más tranquila Pero es como que Una parte Que también Que conocieron Y les digo Otra vez Les recalco No es para que Pindan a mi mamá Y no es para que La juzguen Porque también No creo que tengan Ese derecho Pero Si para que vean Por ejemplo Lo que una persona Que sufre un abuso Intrafamiliar Tiene que pasar Porque pues Se ve Es que se ven Todos En eventos familiares En cumpleaños En el día a día O sea Por ejemplo Una persona Que se independiza Que tiene a su familia junta Pues puede decirle Que el domingo Voy a comer Con la familia Y pues yo no Porque pues Es como que Un show Poder decir eso Porque Pues es que mi mamá Quiere comer con mi papá Y luego Es que era mi hermano Y luego Quieren hacer Como que evento En la casa Pero pues yo no me siento A gusto ahí José tampoco Y tampoco Tampoco Yo por ejemplo Yo puedo decidir Si yo me quiero ir a meter Ahí a un lugar Donde estoy a gusto Pero no puedo obligar a José A que me acompañe Porque pues él también Tiene sus opiniones En cuanto al tema Entonces Hay muchas cosas Entonces No es nada más Como que Un abuso Duele Cuando pasa No duele cuando pasa Después de que pasa Cuando tratas de curar Lo que pasó Cuando tratas de olvidar Lo que pasó No o sea Es un proceso muy largo Entonces por eso Les vuelvo a recalcar Y a decir Si tú pasaste Por algo así Si conoces Si conoces a alguien Que pasó por algo así Diles que no se Queden callados Por favor Porque Les va a costar después Más Esfuerzo Y más Más Trabajo Y más tiempo Estar bien No es imposible Yo considero Que estoy mucho mejor Como estaba antes Y Y es lo que Les deseo a todos Los que están ahí Por allá afuera Pasando por algo similar Pero bueno Haciendo una pausa De ese tema Tengo que Eh Sacar Todo mi enojo Y mi dolor Y mi sufrimiento Y va a ser con ustedes Porque Pues porque es mi canal Que pedo con México O sea Esta semana No puede ser Una niña De 7 años La raptaron Y la violaron Y la mataron De 7 años Y luego otra Una bebita también Otra no recuerdo Que ella tenía Pero toda esta semana Ah no Y luego una escuela O sea Una escuela primaria De aquí de mi ciudad Sacó que El psicólogo Abusaba de las niñas Se los juro que Ayer No Antier Antier Estaba en la oficina Trabajando Porque Eso es en la oficina Pero En mi hora de comida Porque te cuenta Que yo Para salir un poquito Más temprano Trabajo en mi hora de comida Porque Así lo voy a decir Pero estoy trabajando Y era como que Un mar de emociones De que O sea No quería que me ganara Pero es como Yo no sé Como la gente Puede Leer noticias A ese tipo Y solo pasarse A mi realmente Me mueve Porque Digo Como Uno Como es posible Como Como va a vivir La niña Después de eso Porque yo no sé Como vivir Después de algo así Que ni siquiera Este Estaba tan chiquito Como que ya estaba Un poquito más consciente De las cosas Y luego Como va Como va A ir a la escuela Como va a confiar Otra vez Era un adulto O sea Como una escuela Permite que pase esto Porque me parece La escuela Ya sabía Como que Ya sospechaba Porque había Varios casos De esa misma persona Y luego Digo yo Como una persona Es capaz De ir Y lastimar A un niño O sea A un niño Bueno también No me ha vuelto ¿Verdad? Pero me empecé Nomás con un niño Yo veo a un niño Y como que Ay No quieres Que le pase nada Este Y No, no Y luego también Dices Bueno Pasó Ya se Ya se denunció Ah bueno Lo van a castigar No No Porque México No sirve para eso México No se Está pasando Le fue a un avión Presidencial Porque no sé Por qué Fregados El presidente Es así Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo hago este video Porque quiero que la gente Vea todo lo que pasa Con un abuso Y quiero que la gente Que vea Que una persona Normal Común y corriente Como tú Soy yo Está aquí Como que habiendo Un espacio Para hablar Porque si alguien Quiere o ocupa Necesita ayuda De alguna forma Pues yo lo Intento ayudar Pero digo ¿Qué hace un niño De 7 años Para pedir ayuda? O sea Estoy muy enojada Con México Bueno con el mundo Porque pasa en todo el mundo Yo es lo peor de todo Y luego También después Me voy a pensar Bueno ok ¿Y qué pasa con toda Esa gente adulta Que es la culpable De esos crímenes? O sea ¿Cómo? ¿Por qué? O sea No tuvieron amor No saben relacionarse No saben Cómo sacar sus emociones No saben No saben cómo Cumplir sus deseos O sea ¿Por qué tienen que hacer Expensas de otra persona? Estoy muy enojada Tuve una crisis Hace unos días Se los juro O sea O sea No así de que Me deprimí Pero sí Estaba muy Muy triste Llore y así Así que Así de que No quiere llorar Pero no quiere llorar Así no te cuenta Pero bueno Después llegué a mi casa Y estaban José Y Crepita Esperándome Para darme ánimos Pero Qué difícil es este tema Ayúdenme por favor O sea Si ven este video Si llegan hasta aquí Compartan el video Este A mí no me importa Se los juro Llegará mucha gente Para que el canal Se monetice Y cosas así Me da lo mismo O sea Yo tengo trabajo Gracias a Dios Y también José No lo estamos poniendo Lo hago porque Realmente Realmente Quiero llegar a gente Que no necesite Porque Porque yo sé Cómo es Y es muy difícil Ayúdenme Se va a ir la luz Qué triste Pero bueno Eso es todo Lo que les he dado Era como un update En si estoy bien Si tienen alguna pregunta Pues me las mandan A mi correo A Facebook A Twitter A Instagram Por aquí No lo voy a juzgar Si pueden Compartar este video Regálenos un like Suscríbanse Activen la campanita Y trataré de ponerles En la semana Un video Bueno Cada semana Les pongo un video Pero voy a tratar Que sea Semanalmente Un vlog diario Y Cada dos semanas A lo mejor Un video De este tema Para no dejarlo Tan Rezagado Porque si se me había pasado Pero Eso es todo Espero que tengan Una excelente vida Recuerden que De ustedes Dependen una gran parte Que sean muy felices Y nos vemos En el próximo video Bye Bye